Música Dicen que tú eres la causa De que se me hace de bien Y de tu aberta, de tu aberta Y existencia con su tiempo Dicen que tú has movido Y que por eso he buscado Seguir por las rutas de la perdición Pero no es por nuestra gente Que vive en promedio Mi cuerpo al ser Si todos bien ya lo saben Que hoy estás llorando Por una mujer Sirva de las cantinas Que quiero comerme Tratar de olvidar Y pásenme esa guitarra Que quiero con ella Brillando como acá Música Pero que importa Fírmame más cantinero Yo quiero con ella Y jamás de olvidar Y pásenme esa guitarra Que quiero con ella Brillando como acá Música 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 Música